La Iglesia Católica recibirá donaciones de la ciudadanía para restaurar la capilla de la sangre de Cristo, así lo anunció la arquidiócesis en sus redes sociales. El santuario religioso de máxima importancia para la comunidad católica en Nicaragua sufrió un atentado el pasado 31 de julio. La reliquia de casi 400 años de antigüedad y el edificio que la albergaba en la Catedral Metropolitana de Managua quedaron completamente calcinados. A pesar de que la policía aseguró que el fuego fue causado por vapores de alcohol acumulados en el interior al mezclarse con aire caliente, las autoridades religiosas sostienen su versión de que se trató de un acto terrorista. La teoría de la policía ha sido desmentida por expertos en química forense e ingeniería química. Este es el más reciente de unos 24 ataques en contra de la Iglesia Católica, registrados en los últimos dos años. Las agresiones incluyen asedio policial en templos y han provocado el exilio de cinco sacerdotes. ¿A qué atribuye la Iglesia Católica estos ataques, estas profanaciones en los templos católicos? Pues pensamos que es porque estamos diciendo la verdad, porque estamos denunciando injusticia y porque a alguien le incomoda que sería la verdad y que se busquen los derechos más fundamentales de las personas. Los representantes religiosos aún no deciden si restaurarán la imagen de la venerada sangre de Cristo, desfigurada por las llamas. La Organización Panamericana de la Salud reiteró que las pruebas de COVID-19 en Nicaragua no deberían tener costo para la población. Las pruebas no deberían tener costo para la población. Si nosotros ponemos un costo para las pruebas, claramente las personas que no tienen recursos no se la pueden tomar y limita la información para la toma de decisión, es decir, estamos trabajando en la oscuridad. El régimen Ortega Murillo no da información sobre las pruebas realizadas ni resultados de las mismas desde el inicio de la emergencia sanitaria. Además, anunció un cobro de 150 dólares por el examen de COVID-19, únicamente para quienes necesiten una para viajar fuera del país. El Ministerio de Salud continúa reportando menos muertos por COVID-19 en Nicaragua. En la presente semana hubo cinco fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo, pulmonar, diabetes, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensiva y neumonía bacteriana. Según el reporte oficial, la cifra de fallecidos asciende a 128. Sin embargo, las cifras del MINSA son puestas en duda por la Organización Panamericana de la Salud. El reporte del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 hasta el 5 de agosto reportaba 2.591 muertes por la COVID en el país. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mantiene que el Producto Interno Bruto nicaragüense decrecerá a menos 4.5 por ciento en este año, según el marco presupuestario de mediano plazo 2021-2024, del que Confidencial obtuvo una copia. Sin embargo, todos los organismos multilaterales pronostican un golpe más profundo. Desde el Fondo Monetario Internacional calcula un menos 6.0 por ciento, el Banco Mundial un menos 6.3 por ciento y The Economist Intelligence Unit un menos 8.2 por ciento. Lea más detalles en nuestro sitio confidencial.com.ni. Cerca del 80 por ciento de los empleos se han perdido en el sector turismo, producto de la crisis política, social y económica que vive el país. Son unos 100.000 empleos que ya no existen, quedando apenas entre 20.000 y 24.000 empleos activos, debido a que la mayoría de empresas están cerradas, reveló Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo. En medio de la pandemia de coronavirus, los pequeños hoteles distribuidos por todo el territorio y de los que depende la actividad turística reportan 15 por ciento de ocupación en lo que va de 2020. En medio de dudas de la comunidad científica internacional, Rusia fue el primer país en anunciar la autorización de una vacuna contra el coronavirus. El presidente Vladimir Putin aseguró que la vacuna pasó las verificaciones necesarias y que fue probada por una de sus hijas. El escepticismo de científicos y hasta de la Organización Mundial de la Salud se da por el salto de las etapas. De acuerdo a estándares internacionales, para demostrar su eficacia, una vacuna debe ser probada en miles de personas, mientras que la presentada por Rusia no ha pasado dicha fase. Actualmente existen 28 vacunas en ensayos clínicos, de las cuales solo seis están en la última etapa del proceso. Ninguna de ellas es la rusa. En Nicaragua, el régimen Ortega Murillo se adelantó incluso al anuncio de Putin y se ofreció a producir la vacuna en Managua. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, fue electo en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición, que salió a las calles a protestar. Unas mil personas fueron detenidas en la capital Minsk. Se trata de una de las manifestaciones más grandes en años en contra del liderazgo autoritario del mandatario, que se reeligió para su sexto mandato consecutivo. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega felicitó a Lukashenko, mientras la Unión Europea anunció que revisará sus relaciones con Bielorrusia y advirtió que podría haber sanciones contra los responsables de violencia y falsificación de resultados electorales. En nuestro canal de YouTube, vea la entrevista con Monseñor Carlos Avilés, vicario general de la Iglesia Católica, que recuenta los recientes ataques a templos en todo el país, incluido el perpetrado contra la Capilla de la Sangre de Cristo, calificado por las máximas autoridades religiosas de atentado terrorista.